¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece. Podemos chequear las fechas, después no hay problema. Que sigue las aventuras de este joven, Kal-El, Clark Kent, que llegó a la Tierra desde Krypton. Que lo adoptó una familia humana, los Kent, Jonathan y Martha Kent, que siguen estando en esta serie. Y que tuvo que enfrentarse a diversos peligros, inclusive cosas de su propio mundo. Y acá en esta segunda temporada se abre mucho más el abanico, como se dice, porque aparte de tener los habituales enemigos de Superman, como son Lex Luthor y ahora Amanda Waller, que lo están persiguiendo por ser extraterrestre, se suma el debut de dos personajes que son claves en la historia mitológica de Superman, que son Superchica, Kara Sor-El, y Brainiac. El gran Brainiac, este personaje que siempre es vilipendiado y olvidado y totalmente blacklisteado de toda producción live action de DC Comics. Por alguna razón que algún día lo sabremos. ¿O no? Pero las cosas centrales de esta serie, y obviamente es con spoilers, voy a hablar un poquito de todo lo que pasó en la serie, los 10 capítulos. Dato es que hace apenas media hora terminé de ver el capítulo final. Ya les voy a contar porque lo tengo fresco en la memoria, más o menos. Y los centros de la historia, como les conté recién, los centros de esta segunda temporada, ustedes saben que no es solamente Superman. Esta serie es una serie de tres. Es la serie de Superman, la serie de Lois Lane y la serie de Jimmy Olsen. Por eso mis aventuras con Superman, solamente podemos decir desde el punto de vista de Lois o desde el punto de vista de Jimmy. Tiene el mejor Jimmy Olsen que he visto mucho tiempo. Esto vamos a arrancar con esto. Que acá hereda, en la primera temporada, heredaba una fortuna millonaria. Se volvía multimillonario Jimmy. Y acá, ante cada gasto, aparece un contador en pantalla, lo cual me pareció brillante. De cuánto plata va perdiendo el tipo. Lois, que es esta Lois coreana, porque la actriz es de descendencia coreana. Y aparte le han rediseñado el personaje, lo cual se volvió muy bonito. Ha tenido este diseño anteriormente en los comic books en la época de John Byrne. De hecho tenía el pelo cortito también. Entonces los centros de la historia son estos. Son el romance todavía que fluye bastante bien entre Clark y Lois. O Superman y Lois. Con algunas cositas van cambiando en el medio. La amistad con Jimmy. El trabajo en el Daily Planet, donde está Perry White, está Steve Lombard, está Kat Grant. Está ahora Vicky Bale, que viene de Gotham. Entonces es como una gran influencia, gran rival para Lois también. Una referencia a Batman. No te nombran a Batman, pero bueno, viene alguien de Gotham. Y también el costado de los villanos, que eso le conté recién. Que acá está Amanda Waller, que en la anterior temporada estaba trabajando junto a Sam Lane. El papá de Lois. Que acá medio que se une, va a vivir con Clark y con Jimmy. Es una relación un poco medio así muy de sitcom. Porque es como que Sam Lane no sabe que Clark es Superman. Sí sabe que es el novio de su hija. Y acá bueno, como que medio que se alejó un poco de Amanda Waller. Amanda Waller sigue adelante con su campaña en contra de Superman. A través de Argus. Con sus Minions, que es Deathstroke. Este es Slay Wilson, que es el peor Slay Wilson. Es Deathstroke que he visto en mi vida. Es horroroso lo que han hecho con Slay Wilson. Y continúa esto, este derrotero, en la segunda temporada. Y se suma alguien que ya lo habíamos visto en la primera temporada. Un especie de nerdo. Medio con el pelo, un revoltijo en el pelo. Típico nerd insoportable. De nombre Lex Luthor. Que acá asciende a mano derecha de Amanda Waller. Y es una de las peores representaciones del personaje que he visto en mi vida. También. Este Lex Luthor es abominable. Abominable. Pero sacando un poquito de eso. Y estos peligros tecnológicos que asolan a Metrópolis. Porque es una serie muy influenciada por el anime. Y esto es lo más que claro. Si ya miran la primera temporada, sabrán que esto tiene una enorme influencia del anime japonés. En cuanto incluso a los diseños de los personajes y también a los diseños de las máquinas. Acá hay una presencia grande de robots. De armas extraterrestres de todo tipo. Las armaduras. Y todo basado en este tipo de tecnología. Es una serie que en eso se diferencia del resto. De la serie que estuvo en los 80, en los 90. En las nuevas series que salieron hace un tiempo. También las películas. Que tiene un centro más que nada de la tecnología kriptoniana. Es una serie que se basa mucho en la tecnología. Y acá en la segunda temporada te presenta Star Labs, por ejemplo. Hay una feria donde hay un montón de personajes relacionados con la ciencia. Tiene un costado muy científico. Que a su vez es bueno y a su vez es malo. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ahí abajo ven a Jor-El. Que ya había estado en la primera temporada. Que acá aparece de vuelta como un holograma. Como un pseudo-IA. Que habla con su hijo. Y acá le cuento un poco la historia de su planeta de kripton. Que nos vamos dando cuenta. A medida de arrancando la segunda temporada. Y parte de la primera. Este misterio de que había pasado con kripton. Nos damos cuenta que acá en esta historia de My Adventures with Superman. Kripton no reventó por los aires. Por sus guerras internas. Reventó porque alguien lo quiso. Alguien hizo explotar kripton. ¿Se entiende entonces? O sea, acá. En las diferentes historias. Variantes de la historia del planeta de kripton. Muchas veces era por un cataclismo interno. Un tema del núcleo del planeta. A veces era una guerra interna con Black Zero. Que era como este grupo terrorista. Dependía un poquito. Pero acá claramente. Te muestran que hay un origen diferente de kripton. Y a su vez. Yorel le dice. No estás solo. Porque algo que gira esta segunda temporada. Es también la aceptación un poco. De Superman. Para quien es a sí mismo. De dividir un poco su vida con Lois. Y su vida como superhéroe. Y de encontrar la aceptación de la gente. Que todavía lo ve a él como alguien. Que es un tipo medio raro. Que vuela por los aires. Con una capa roja. Que salvó a Metrópolis del parásito. Pero que acá todavía la gente lo mira. No sé si confiamos mucho en él. Todavía es un punto gris todavía. Entonces habla mucho de esto. De la soledad. De Superman se siente solo. Su parte kriptoniana. Su parte kriptoniana se siente totalmente en solitario. Y acá cambia. Porque Yorel dice. No está solo. Hay alguien más. De kripton que sobrevivió la explosión. En ese capítulo. Que es el capítulo 1 o 2. Se despide Yorel. Ya la. Este. Esta Iano. Ya queda totalmente obsoleta. Ya no puede hablar más. Se despiden. Hijo y padre e hijo. Y arranca toda esta temporada. Y él encuentra una llave. Superman. Tiene una llave. Una especie de llave. Como una especie de viper. Que cuando la apriete. Pin, 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 pin. Lanza una señal. Y esto va. Supuestamente va a. Con esto va a poder encontrar a su prima. Que es Kara Sor El. Se entiende. Y también. De fondo. Nos vamos presentando a otros personajes. Que aparecen de la segunda temporada. Como Steel. Que ahí lo ven ahí. Con esa armadura gigante. Imposible. Es imposible. O sea. La lógica acá. Digamos. La anatomía. El tema de la. Cómo funciona la física. Obviamente no. No existe acá. Porque uno ve. A John Henry Irons. Que ya apareció en otros. Contenidos recientemente. Como Superman y Lois. Y manejando esta enorme armadura. Que ni siquiera War Machine la tiene. Ni siquiera Iron Man. Parece más un Transformer. Y bueno. Acá lo vemos a John Henry Irons. Haciendo un equipo con Superman. Diferentes. Partes de todas. De todas. Temporadas. Aparece los Metalos. Que son estos robots. Muy feos. Y algo que comparte toda esta temporada. Los diseños feos de los robots. Y los androides. Que salen acá. Son. La verdad. No. No. No me gustan. No me gustan. Aparecen otros villanos también. Lightwire regresa. Aparece Hitwave. Que es la. Una versión femenina de Hitwave. El villano de The Flash. Que acá es pareja de Lightwire. O sea. Una pareja lesbiana. Y de hecho hay un capítulo. Donde hay un beso. Que esto salió justo en el mes este del orgullo. El mes de LGBT. No hay ningún problema. Porque aparte lo contaron de una forma bastante bonita. Y dentro de todo no fue un mensaje. Te metieron. Te espetaron en la cara. No. Mucho de eso. Así que no pasa nada. ¿Qué más tengo por acá? Y ahí está justamente el villano principal de esta temporada. Que es Brainiac. Que es su versión androide. Que ya lo habíamos visto en el final de la primera temporada. Con un misterioso soldado que lo acompañaba. Y que decía. Se van a tener que arrodillar ante mí. Y alguno especulaba. Uy Soth. Es el general Soth que viene en la segunda temporada. No, no, no. No tenemos al general Soth en esta serie. Y Brainiac. Este conquistador. Que ya saben que es un villano que tiene una enorme historia en los comic books. De todo tipo. Aparte tiene diferentes versiones. Está el Brilledogs. Que es el coluano. Que es el alienígena. Yo lo contaba con. La versión metálica. Que es la versión que a mí me gusta a mí. Que es la que se reintrodujo. Se introdujo en los 80. Creo. Más que era en los comienzos de los 80. De la mano de Gene Collan. De un montón de artistas también. Que colaboraban para las aventuras super. Aunque fue previamente a la crisis. Después la época moderna. Después acuérdense del Brainiac 5. Que fue la versión del futuro de la legión de superhéroes. Que era el novio de Cara Sorel. Que murió en crisis. Entonces acá tienen una cosa bien rara. De unir de vuelta a los destinos de Brainiac y Superchica. Pero desde otro punto de vista. Y Brainiac es el villano principal acá. Y tiene un interés importante en conquistar planetas. Que es lo que pasa por acá. Y acá llega. Llega para la mitad de temporada. El debut de Cara. Porque aprieta finalmente esta señal Superman. Porque tiene ya problemas con Lois. Porque Lois tiene algunos desencuentros. Un poco típicos de soap, ópera, novela. De dorama casi. Algunas cosas que medio que sobran un poquito en la temporada. Pero bueno, uno entiende que es una comedia. Esta serie tiene base de comedia y romance con superhéroes. Como muchos comic books de superhéroes. Que uno conoce de Spiderman, Superman. Y otros comic books. También tiene esta idea de las familias. De los romances. También con Flash. ¿No? En los 90. Y acá pasa esto. No X-Men también ni hablar. Y llega Cara Sorel. Y está en la tierra. Acá aparece. Vestida como Android 18. Creo que es este de Dragon Ball Z. Que hay una enorme cantidad de referencia a muchos animes. Pero bien populares. Que hasta yo los conozco. Yo no soy tan fana. Y aún así. Reconocí un montón de referencias acá. Y aparece Cara Sorel. Y empieza a hacer buenas migas. Buena relación con Jimmy. Con Jimmy Olsen. Y hay como un enamoramiento de los dos. Que es como el guía. Que le muestra un poco la tierra. Pero después descubrimos que. Cara Sorel está manipulada por Brainiac. Para creer que es su padre. Es un ariete. Es un soldado. Que utiliza Brainiac para aniquilar planetas. Ha causado un genocidio. En diversos planetas Brainiac. En Tanagar, por ejemplo. Y en otros planetas del universo. Enviando a Superchica. Esto. Yo les cuento. Cuando se revela esto. Tiene muchas cosas criticables. Pero uno entiende que. Está bien. Es la forma de presentar a Superchica. ¿No? Hacer como la. El espejo con. Con Superman. Que Superman llegó a la tierra. Y fue criado por humanos. En un contexto de amor. Y de comprensión. Y de amor por la tierra. Y por los humanos. Y Cara Sorel no. Cara Sorel fue utilizada como un arma. Desde que la encuentra Brainiac. La utiliza como un arma. Le al lado del cerebro. Y la vuelve una. Aliada de él. Ahora. No se explica. Creo que no te lo muestran acá. Te muestran solamente los planetas. Prendió fuego. Destruido. Ya todo. Y hay murales que te muestran. Que la dibujaban a ella. La retrataban como la. La mujer que iba a traer. El soldado que iba a traer. El apocalipsio a cada planeta. No te muestran. No te muestran como aniquilan a este planeta. A Tanagar. Que es un planeta de guerreros. Los guerreros. Los hombres y mujeres halcón. Nada. No. Bueno. Literalmente son ruinas. Ahora. Me parece un poquito vago. Chip. Medio vago. Medio vago este asunto. Pero bueno. Ese es uno de los puntos de la temporada. Porque después. Cuando se encuentra Cara. Con Superman. Ahí obviamente. Arranca la acción. Y ahí. Brainiac. Lanza a Cara Sorel. Agarras a golpes con Superman. Y lo domina fácilmente. Y es algo que. Son cosas que no me cierran mucho. De esta serie. Pero tengo que ser justo. A mí Superman y Lois. Que es la serie que más me gusta. Del personaje hasta acá. Con. Bueno. Smallville anteriormente. También te muestra. A Tyler Hocklin. Recibiendo golpes. A diesta y siniestra. O sea. Superman. El hombre de acero. En esta versión animada. Y la versión live action. Esta de la serie. Es un personaje que le pega a todo el mundo. Lo cagan a palos. Y Superman. En estas dos temporadas. Que es más Superboy que otra cosa. Porque todavía no es un hombre. Hecho y derecho. Lo fajan. En esta temporada. Lo agarran a golpes. Todos los villanos. Habido por haber. Y acá. Aparece un poder nuevo. También que lo ven ahí. Un poco. Que se lanza como una electricidad. Que esto. Muy referente a lo que pasó. En los cómics de Superman. Cuando se transformó en Superman eléctrico. Que no duró nada. Porque fue un fracaso de ventas. Cara Sorel lo faja a golpes. Y lo derrota y se lo llevan. A Superman. A Brainiac. Acá viene este asunto. Cuando. Te revelan esto. Que en la Tierra. Amanda Waller está llevando adelante. Un programa para. Deshacerse Superman. Porque lo toman como un peligro. Acuérdense que ya hubo una invasión. Previamente de Krypton. A la Tierra. Que lograron. Detener a medias. Apenas Sam Lane. Y Amanda Waller. Con un montón de efectivos. De Argus. Entonces Amanda Waller. Está en modo preventivo. Dice. Vamos a prevenirnos de Superman. No confiamos en él. Hay un capítulo. Especialmente muy mal. Muy mal escrito. Donde Lex Luthor. Este pibe Lex Luthor. Que es un chico. Que hereda. Hereda una empresa. Hace un discurso anti Superman. Y la gente dice. Oh. Tiene razón. Cuando el mismo Superman. Había salvado la tierra. Había salvado la ciudad. Varias veces. Entonces. Bueno. Es una narrativa forzada. Que decide llevar adelante la serie. Que una entienda. Que es para avanzar el plot. Entonces ya. Cara Sorel. Te revelan esto. Cara. Es la prima de él. Pero está. La lavada del cerebro. Y justamente es la que apareció al final de la anterior temporada. Junto con Brainiac. Era ella. Había una spoiler. Acá lo puedo mostrar de una vez por todas. Lo muestro. Que esto se había hablado. Cuando terminó la primera temporada. Que había un. Como un previs. O. ¿Cómo sería esto? Diseño de producción. Storyboards. Sin terminar. Que marcaban que. Lara. La mamá de Superman. La mamá de Kal-El. La esposa de Jor-El. Iba a ser este. Este soldado. Misteriosa. Que tiene esta armadura negra. Y la capa. Iba a ser ella. O sea. La villana de la segunda temporada. Iba a ser. La mamá. Obviamente. Acá. Tal vez no estaba en planes. Tal vez no estaba en planes. Tal vez entró Superchica. Y cambiaron el tema. La historia de la. De la madre. Bueno. Perfecto. Y acá viene esta parte. Ya la parte final. A ver. Lo voy a hacer un poquito resumen. En medio. Hay un capítulo. Cuando. Kara se lleva a Superman. Mientras tanto de Superman y de Kara. Empiezan como a relacionarse bien al comienzo. Pero después. Terminan como. Enemistando. Por Brainiac. Porque Superman ve. Que está controlándola. Brainiac a. A. A su prima. Y hay una pelea. Y al final Superman cae derrotado. ¿No? Básicamente en resumen. Cae derrotado. Brainiac viene de Krypton. Este organismo que estaba en relación a Krypton. Que saben que. Vienen muchas etapas de los cómics. De la serie de animación. Y la serie de televisión. Como Smallville. Que Brainiac era un sistema de defensa casi. Que era un orgánico. Interactivo. Que cobraba vida. Y acá. Bueno. Se revela un poco. Y ahí después te revelan un poco. Qué pasó en Krypton. Y él necesita un cuerpo. Y acá me parece una. Una completa burrada. De la serie. Che. Le voy a contar algo de la serie. Como verán. Hay cosas que me gustan. Cosas que no. Ven. Ven que va. Y vengo. Voy y vengo. Pero ya le voy a decir un resumen al final. Entonces Brainiac necesita un cuerpo. Y toma el cuerpo de Superman. Esto me parece ultra repetitivo. Que es Superman controlado por el villano. Lo hemos visto con Darkseid. En la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Lo hemos visto en Superman & Lois. Cuando Soth ocupó el cuerpo de Superman. Y en contables oportunidades en los comic books también. El lavado cerebral por Darkseid. Controlado por Brainiac también en los cómics. Controlado por el parásito. Muchísimas versiones de esto. Que hemos visto hasta el hartazgo. Y a mí me agotó un poquito. Ya cuando vino esto dije. Ay. Recurre en la misma fácil de mostrarte al Superman malvado. Justificando un poco lo de Amanda Waller. Yo le iba a contar recién hace un ratito. Que en el interín. Cuando Cara se lleva a Superman. Lois. Jimmy. Y Monciumala. Y el cerebro. Se roba en una nave. Una nave espacial. Para irse al espacio a buscar a Superman. Esta serie obviamente que es muy. Tiene un público más orientado para niños. Para un público más juvenil. Más chico. Que muchas cosas. Estas cosas no las cuestiona. No tiene mucho sentido. Es que hace vuelo a los cuatro fantásticos acá. Porque la serie todo el tiempo te muestra que es la serie de Superman. Lois y Jimmy. Entonces Lois y Jimmy lo siguen a todos lados a Superman. Se meten en medio de la acción. Esquivan balas. Esquivan blasters. Esquivan robots. Golpes. Destrucción. Masiva. Jimmy hace de todo. Acá gasta plata. El tipo gasta toda la plata en cara sobre él. La salida. Se queda seco. Lois también en ese tema de que le ofrecieron un trabajo en Gotham. Pero dice. No quiero. Quiero quedarme acá. Pero no sé qué hacer. No me llevo bien con Clark. Pero el de Clark no me ve como alguien como él. Nunca voy a ser como ideal para él. Porque él es un superhéroe. Y yo soy una chica común. Montas de cosas. Y es como la serie todo el tiempo te los pone los tres. Juntos. Entonces acá te justifica un poco de que los tres. Que Lois y Jimmy se roban una nave. Con la ayuda justamente de Lightwire y de Hatewave. Y se escapan. En la nave. Y justamente hay un capítulo donde no aparece Superman. En todo el capítulo. Entonces bueno. Acá te muestran el control de Brainiac. Y te muestra justamente que cara sobre él. Está como manipulada por Brainiac. Justamente porque era su soldado. Que había enviado para destruir planetas. Está bueno. Y vamos a ir a la parte ya fina. Vamos a contar. Hay un momento previo. Donde cómo llega justamente Brainiac a controlar el cuerpo de Superman. Lo manipula mentalmente. También cosa que me lo he visto muchas veces. Jugando un poco con. ¿Qué es lo que realmente motiva o moviliza a Superman a amar a la Tierra? Justamente su contacto con Lois y con Jimmy. Más que eran que son la gente más cercana. Acá la serie elude el rol de Jonathan y Martha Kent. Los padres casi no aparecen acá. Sam Blaine. Por ejemplo. Los primeros capítulos le da importancia el tema del subplot de Sam Blaine. Te cuento un poco una historia vieja con Lois también. Cuando hay a su nenita, su hija. Hay una historia de papá y hija y padre. Que después se reconcilian un poco. Pero Sam Blaine queda como corrido de la segunda parte de la temporada. Ya el tema de Sam queda como oscuro. Bueno. Hay obviamente muchas escenas con el crew del Daily Planet. Hay muchas cosas en un tono comedia que está bien. Está bien. Ayuda. Entonces viene esto. ¿Cuándo? Brainiac logra controlar a Superman manipulándolo mentalmente. Haciéndolo recorrer toda la primera temporada. Que reviva todos los hechos que tuvo que enfrentar Kal-El. De enfrentarse a diferentes villanos. El dolor. Los golpes. La tensión. Y logra reducirlo y controlarlo. Entonces Lois de alguna forma. Esto muy agarrado a los pelos. Logra meterse en esta simulación. Que hay una simulación como de realidad virtual. Donde está como controlado Kal-El. Y se mete Lois en la realidad virtual. En una situación que se asemeja mucho a Edge of Tomorrow. Mezclado con The Matrix. Porque Lois se mete acá en esta realidad. Donde Kal-El nunca se fue de Kripton. Muy referente al cómic este de Alan Moore. Con Dave Gibbons. Para el hombre que lo tenía todo. Entonces se mete acá Lois. Y Kal-El es un chico que se quedó en la tierra. En Kripton con sus papás. Entonces ella todo el tiempo le está diciendo. Recordá Clark. Recuerda te necesitamos. Te amo amigo. Te amo amor mío. Y una vez y otra vez la borran a Lois. Y vuelve. La borran y vuelve. La borran y vuelve. Hasta que logran escapar. Logran que Kal-El la recuerde. Y se hagan como una pelea. Donde Lois le pega un puñetazo a Jor-El. Y le hace volar por no sé cuántos metros. Lo cual bueno. Te diría que es esta. Bueno. Está bien. El poder del amor. Y eso es lo que tiene esta serie. Tal vez es muy cringe. Para algunos. Muy como muy. Love conquers all. El amor conquista todo. Pero tiene un mensaje como subyacente positivo a la serie. Un mensaje positivo justamente como tiene que ser la historia de Superman. Que es la historia de esperanza. La historia del superhéroe que inspira. Entonces este amor que tienen Lois y Superman. Logran romper esta barrera y escaparse. Entonces ahí es donde Superman se suelta del control de Brainiac. Del control del cuerpo. Es decir que ese diseño muy feo que tienen ahí. Cuando está por atacar Metrópolis Brainiac. Está por atacar. Hacer un ataque masivo a Metrópolis. No pueden detenerlo. Ni Amanda Waller. Ni todos sus efectivos. Porque habían declarado una ley marcial. Esta es la peor. Esta es la cosa tan ridícula de la serie. Habían declarado una ley marcial. Habían sitiado a la serie de Metrópolis. Contra Superman. Entonces toda la gente. Habían como interrumpido las libertades individuales. Meten en cana gente que opina en contra de esto. ¿Qué fue? Porque Lex Luthor está acá junto con Amanda Waller. Entonces llevan adelante este plan. ¿Cómo? ¿Qué hace el resto de Estados Unidos? No importa nada. ¿La gente qué hace? ¿Se revela? No hay ni gente. No animan gente en las calles acá. El estudio de animación. No tenía dinero para esto. Bueno. Entonces obviamente Brainiac lo está dominando a todo el mundo. Y ahí justamente Superman se libera de esto. Y cambia su traje. A este traje feo con estas hombreras. Que me recordó mucho al nuevo 52. Que yo quisiera olvidarlo. Y también recuerda el traje que va a tener Debbie Coren Sweet en 2025. De la mano de James Gunn. Entonces esto me parece que va a tener una sinergia entre los productos de animación y live action. Como decían. Bueno. Va a tener un traje parecido al que va a tener en la película. Y se enfrenta nuevamente con Super Chica. De la cual trata de sacar de este control. Lo logra por momentos. Pero debido a la kriptonita que acá utilizan también. Y todo el armamento de los metalos y todo lo demás. Terminan derrotados ambos. Y a punto de ser destruidos por un rayo gigante de Brainiac. Y ahí llega el capítulo final. Donde vienen todos los personajes de la serie. Todos. Los villanos reformados. Con armaduras kriptoneras. Feo. Ni los podés reconocer. Porque no tiene ningún tipo de... Está Silver Banshee acá. ¿Cómo está acá? Entonces vienen toda la ayuda de Superman. Vienen todos los personajes. Toda la caballería llega al último momento. A salvar de estos disparos. Contra los robots. La gente del Daily Planet. Están todos involucrados acá. En el final. Para ayudarlo a Superman. Aparece Sam Lane. La ayuda a Amanda Waller. La salva de la muerte. Se salva mutuamente. Amanda Waller medio que reconoce que se equivocó. Y que tiene que ayudarlo a Superman. A que se enfrente a Brainiac. Al mismo tiempo Lex Luthor se escapa. Una rata. Malísimo Lex Luthor. Y hay una pelea muy buena también ahí arriba. Cuando está controlada de vuelta súper chica. Por Brainiac. Y se agarran a golpes de vuelta con Superman. Y Superman logra sacarla del control. Al mismo tiempo. Te revelan justamente lo que les había dicho recién. Que el que estuvo detrás de la destrucción de Krypton. Fue Brainiac. Brainiac destruyó Krypton. O sea Brainiac mató al papá y a la mamá. Mató a Yorel y a Lara. Ordenó la destrucción de Krypton. Fue así el tema. Ahí está. Bueno. ¿Qué queda por la parte final? Después de ida y vuelta. De mucha ida y vuelta. Donde hay esta pelea primero. Tanto Brainiac logra. Se van al espacio. Porque se alejan de la tierra. Logran sacar de la tierra estas naves. Que iban a destruir Metrópolis. Se van al espacio. Y entonces queda mano a mano. Cara Sorel. Superman. Y Brainiac. Y ahí Brainiac. Medio que los tira contra el sol. Caen contra el sol. Ambos. Como no van a poder sobrevivir. Pero si vos conocés un poquito la historia de Superman. Sabés que el sol es el mayor aliado. El sol amarillo. Es el sol que le da el poder a Superman. De volar. De tener super fuerza. De todo. Porque en Krypton no tienen esto. En Krypton tenían el sol rojo. Vivían como gente común. Acá no. Entonces el sol los alimenta la energía. Los carga de energía. Y ahí se dan de la mano. Se agarran de la mano. Y se transforman los trajes. Logran transformar sus trajes los dos. Y ahí justamente aparece el traje nuevo super chica. Finalmente Cara Sorel tiene este traje nuevo. Como el primo. En resumen. Y viene esta batalla final. Que es epiquísima. Esta parte donde cambian los trajes. Es lo mejor de la serie. Creo que es la mejor parte de la segunda temporada. Impresionante la música. Acá como ayuda de la animación. Como van cambiando los trajes. Van agarrando la mano y volando. Fantástico. Y acá se enfrentan a la nave. De Brainiac. Brainiac está colapsando. Brainiac también por la Kriptonita. También está colapsando. Está hecho. Todo lo que es Kriptonita. Daña a los que son originarios del planeta. Entonces la nave ya está mechomierda. Está en toda de aul. Ya Brainiac está en las últimas. Y hay una pelea de nuevo entre los dos. Brainiac tiene como una especie de lanza de Kriptonita verde. Y Cara Sorel logra derrotarlo. Y lo revienta a la mitad. Lo hace mierda a Brainiac. Y las partes de Brainiac caen al sol. Y Cara se cae con una parte de Brainiac. Con una caja. La caja madre sería. Y bueno, Cara Sorel medio que se desploma. Y ahí Superman la lleva a la Tierra. Y ahí al final eso es más o menos lo que termina acá la historia. Ahí les voy a contar algo más. Hay una parte que seguramente a algunos no les va a gustar mucho. Que en la Tierra cuando Cara está de vuelta controlada por Brainiac. Que a propósito debería responder por todos los crímenes de guerra que cometió. Porque mató muchísima gente. Está Cara Sorel. Y no sé qué va a pasar acá. Acá apareció un Green Lantern acá en un capítulo anterior. Apareció una Tanagariana. No como una referencia así. Ningún personaje conocido. Pero hay referencias también a otros héroes del universo DC. Pero cuando está bajo el control Cara. Lo que hace Superman. Mientras le están pegando. Porque acá Superman recibe golpes a... Lo llenan de manos a Superman. La prima. Lo que hace Cal. En un momento yo dije Superman. Ah, le va a meter un derechazo. No, lo que hace Superman es que en vez de pegarle la abraza a su prima. Le da un abrazo. Vuelve con nosotros. Te necesitamos. Te queremos. Jimmy y Lois también la abrazan acá. O sea, están los cuatro abrazados. O sea, los tres abrazados a Cara. Y ahí Superchica reacciona. Y se saca el control de encima. Para mucha gente te va a decir... Ay, no sé si está bueno esto. Pero bueno, uno entiende el contexto de la historia. Que es este tema de la amistad. Del amor de la familia. De encontrar... De no sentirse más solo en el universo. Es lo que logra liberar a los héroes del control de los villanos. Entonces Braineck al final termina muriendo. Es el resumen. Braineck, por lo menos la versión metálica, muere. Que ustedes saben igual que Braineck logra transportar su mente en diferentes lugares. Así que capaz que la mente de Braineck se vive en la cajita esa que se quedó Superchica. Hay momentos donde vemos flashbacks de cuando era niña Superchica también. Que está muy bien. Digamos, la aparición de Supergirl me gustó acá en la serie. La voz en original está muy bien. La animación está buena. La animación de los rostros... Esto ya le voy a contar algo más acá para el final. Voy a sacar acá. Ahí voy justamente la parte del final. Que terminan todos felices y contentos. Pero al final es súper alegre. Con una voz en off de Jack Quaid. Que es el chico este que es el hijo de Dennis Quaid y de Meg Ryan. Que es el Nepo Baby. Que él mismo lo ha dicho. Soy un Nepo Baby y estoy contento. Está trabajando en The Voice. Está trabajando en Scream. Está en un montón de lugares este muchacho. Me cae bien, eh. Me cae bien Jack Quaid. Anoténlo para el futuro flash. Me encantaría si sea Barry Allen este o Wally Walsh. Listo. Bueno. ¿Qué pasa con esto? Hay una voz en off y terminan todos felices y contentos. Pero algo técnico de la serie que quería contarles. Y que es algo que se mantiene en las dos temporadas. Es la animación. La animación de los rostros me parece excelente por momentos. Porque tienen tan llenos de vida a los personajes. Hay por ejemplo esos screen que les pongo acá. Tal vez no lo demuestran. Pero hay momentos donde la animación. Especialmente el rostro de super chica. Cuando está furiosa. Llorando y sale volando. Y le mete un puñerazo a Brainiac. Es excelente. Excelente la animación en muchos momentos acá. Los rostros tienen vida. Tienen expresión. Los ojos. La boca. Todo. Aprende invencible. Le diría. Invencible. Aprende de esto. Hay mucho trabajo acá del estudio de animación para animar los rostros. Las emociones. Es una serie muy emocional. Muy dramática a veces. Muy romántica. Entonces tanto Lois que está enamorada de su novio. Como Clark que está enamorada de Lois. También hay como una cosa muy así emotiva. Entonces la animación me gustó. Especialmente las peleas. También está muy bien. Acá la pelea de la última. Está buenísima la pelea. Que tienen cara contra Superman y Superman contra Brainiac y todo esto. Que obviamente acá como se han dado cuenta salva el día a Superchica. Esto podemos decir que es una cosa bien moderna. Que es como que el superhéroe masculino queda de fondo y la chica salva el día. Está bien. Entiendo que la presentación es superchica. Porque acá te muestran que Metrópolis ha conocido a Supergirl. Entonces una nueva superheroína está en la ciudad. Y a ver. Vamos a pasar acá a esta parte. Entonces digamos. Como verán es como que la serie. Ya voy a pasar a la calificación final por cierto. La serie tiene el corazón donde tiene que estar. Y es algo que comparte Superman y Lois también con esto. Son productos. Son creaciones modernas sobre Superman. Un personaje que tiene ya casi 100 años de vida. Y aún así tiene el corazón puesto en los orígenes del personaje. En el centro que mueve a Superman. Superman como héroe. Como personaje de la ficción. Que inspira. Están en el lugar adecuado. Mis aventuras con Superman y Superman y Lois saben de qué va Superman. Entonces por eso tenés buenos productos. Buenas series como esta. Que tiene muchos problemas. Para mi gusto tiene problemas la serie. Por ejemplo. Y va a insistir seguramente. Porque hay una tercera temporada que está en producción ya. Van a insistir con Lex Luthor. Porque acá te muestran la última toma de Lex Luthor. Está conjunto con la Slade. De lo peor de la serie. Que van a tener Lex Corp. Y va a tener de vuelta. Un montón de villanos a su mano. A su alcance. Entonces como que la serie tiene puntos muy bajos. A veces guión. Muchas cosas. Agarrar de los pelos. Pero tiene unas cosas muy bonitas. Que son los personajes. Clark. Lois y Jimmy. Me caen muy bien. Yo me puedo enojar por ejemplo. A algunas cosas de Lois. Que es medio como esa cosa. No bueno. Medio tóxica. La primera temporada. Pero acá no tanto. Acá Lois está devota con él. Lois está enamoradísima de él. De Clark. Clark también. Son gente que tiene un buen corazón. No sé si entiendes. Sonar un poco cursi. Pero si ustedes han leído cómics de Superman. O cómics digamos de los héroes clásicos. Como Capitán América. Saben que lo que importa de esos personajes. Son el corazón. No la acción. No el tema de. Ah. Soy súper fuerte y te reviento. Es el corazón del personaje. Es la idea de que es ser Superman. En el siglo XXI. Un personaje que ya es añejo. Pero que todavía sigue teniendo valores. Que todavía necesitamos en este mundo real que tenemos. Por eso me gusta tanto Superman. Por los valores que todavía mantiene. En un mundo lleno de desvalores. Que está lléndose al infierno. Entonces eso es más o menos lo que me quedó. Y ahí van a ver justamente. Para poner ya el final de esta review. Que es más o menos lo que queda acá todo. Ya queda establecida Superchica. Que establece Superman. Tenemos a sus aliados. Está Steel. Están todos estos villanos que son ya reformados. Toda la parte de Daniel y Planet están todos contentos. Lois se queda en Metrópolis. Jimmy se quedó sin un peso. Pero bueno. Ayudando a la gente. Bueno. Esta es la parte final. Acá te llevamos a ver las conclusiones. Esta es la toma final justamente de la serie. Que se van los cuatro volando de la mano. Esto está obviamente muy a la Superman de movie. Con Richard Donner. Con Chris Rip. Y con Margot Kidder. Como se iban volando de la mano. Por el cielo. Bueno. Ahí ven los cuatro. Los cuatro en pareja. Las dos parejitas volando. Así termina la serie. Así termina la serie. Me parece muy bonito el final. Parece un final de serie. No final de temporada. Me parece que este es un final. Que seguramente lo habrán preparado. Con la idea de que tal vez no lo iban a renovar. Y como lo han renovado por una temporada más. Bueno. Vamos a tener una temporadita más seguramente. Vamos a ver que pillano aparece. Aparecerá Darkseid. ¿Quién saldrá acá? Doomsday. Le falta como riesgo a la serie. Y aunque yo entiendo que la serie va a apuntar un público. Más que nada para chicos. Superman y Lois. Que viene la cuarta temporada final ahora este año. Que olvídense. Van a tener capítulo a capítulo. Van a tener review acá. Va a tener mucho drama. Porque se encuentra con Doomsday. Y hay una idea de que parece que Doomsday lo liquida a Superman. A Peter Ceres le falta un poquito de riesgo. Le falta algo. Yo siento que le falta como limpiar un poquito esta cosa tecnológica. Y ir por la parte más de. No sé. Jugar con otras cosas. Pero bueno. Entiendo que también es una comedia. Y que tiene también esta cosa cómica. Estilo. Que hay Giffen. Y el Mark de Mateis. En algún punto los personajes del Daily Planet. Y todo lo demás. Pero bueno. Las conclusiones. Vamos a las conclusiones. Conclusiones de My Adventures with Superman. Temporada 2. Una buena temporada. Aunque creo que no mejoran cosas de la primera. Hay cosas de la primera que le faltaba como pulir. Esta segunda temporada te presenta a Superchica. Te presenta a Brainiac. No me gustó la voz original de Brainiac. No me gustó mucho. Pero bueno. Ahí estuvo el villano. Medio insoportable. Al último que quería lo reventar. Y bueno. Me hizo caso Superchica. Los personajes están bien. Lois. Superman. Y Jimmy. Son el corazón de la serie. La serie tiene buena onda. Tiene buena leche. Como diría. No es mala leche la serie. Te gustan las cosas que se van metiendo acá. Han metido un montón de referencias de otras cosas. No les conté un montón acá. Hay referencias un montón. Simon Stagg. Hay un montón de cosas de empresa. De nombre que te tiene. Max Lord creo que lo nombran acá también. De enorme cantidad de personajes sale. Pero yo creo que la serie tiene ese corazón. Tiene puesto bien el corazón. Donde tiene que estar. Y mientras esté así. La serie me va a gustar. Ahora. Yo creo que debió dar un salto de calidad en la segunda temporada. Yo creo que esta es igual de buena que la primera. Debió dar un salto mayor. Ojalá que la tercera. Que tal vez sea la última. Lo logre. Y terminemos unas tres temporadas bien hechas de Superman. Como tiene que ser en esta época moderna. Donde necesitamos estas versiones de los personajes que tanto queremos. Pero con una visión nueva. Con una mirada nueva. Con este estilo anime. Que me gusta mucho como encaja acá con Superman. Me copa. La verdad me gusta. Los poderes nuevos que tiene Superman. No sé si hacen falta. Pero bueno. Dando todo está bien la serie. Así que mi calificación para. Mis aventuras con Superman temporada 2. Y ahí viene. Ahí viene, 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 viene. Siete puntos. Buena temporada. Buen show. Buena animación. La música está bien cuando aparece ahí en primer plano. La música está bien. Estos riffs. Así bien épicos desde el fondo. La acción. Me gustó mucho la acción. Me gustan mucho los rostros como están animados. Las voces también. Algunas cosas de guión. Me parece que es lo más discutible. El guión me parece que es lo que le falta más acá. Se agarra mucho. Muy agarrados los pelos a veces la historia. Muchas resoluciones de la nada. Cosas que me parece que no hacen falta. Que estén. Lex Luthor. Es pésimo. Destroque. Es pésimo. Amanda Waller está bien. Pero es como que todavía le falta. No sé. Tendría que armar el escuadrón suicida de verdad acá. Y no que estén jodiendo con esto. En fin. Vamos a ver dónde lleva la historia esta de Lois y de Superman a futuro. Qué pasa con Lois y Superman en esta serie. Van a casarse en la temporada que viene. Van a tener un hijo. Vendrá John Kent. Bueno. Veremos qué pasa. Son muy chicos todavía, ¿no? Todavía son medio pibitos acá. Bueno. Listo. Ahí tienen mi opinión de las aventuras de Superman. O mis aventuras con Superman temporada. Como siempre. Like si te gustó este video. Si es la primera vez que estás viendo este canal. Te invito a suscribiros. Actives la campana para no perder ningún contenido. Donaciones a través de Paypal. Mercado Pago. Buscame con Rami God. Super Sticker. Viendo el video completo. Comentando el video completo. Conmigo en el chat en vivo. Comentándolo abajo en la caja de comentarios. Viendo el video completo. Recomendando el canal. Y me podés buscar en Instagram también. Estarte atendiendo la pestaña de comunidad. Que ahí subo las novedades también del canal. Voy a actualizar un poquito esta semana. Seguramente con más novedades. Se viene Deadpool y Wolverine. Se viene de todo el canal. Películas drama. Terror. Se viene de películas épicas. Western. Se viene de series. Se viene de todo acá. Más superhéroes. Viene de todo. Nos vemos la próxima. Amigos y amigos. Ojalá les gustó esta review. He llevado unos cuarenta y tantos minutos hablando de la serie. Pero bueno. Quería hacer un resumen de esta segunda temporada. Nos vemos la próxima. Así que buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Se pide el amigo. Y nos vemos la próxima. Así que chau. 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 Que me corren. Me corren. Adiós. Bye. Vamos a ponernos. Chau. 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 Gracias por ver el video